Este es Teresita, está al lado de la casa de Deoice, sotea de la segunda, tercera planta. Hace una L, la L, la abuelita, es el muy muy, Teresita, aquí, 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 aquí madera, el garaje, por toda la galera, su mamá ya tiene 3 meses también, vamos a subir a la estructura, un pool de espacio, una acogida, una mirada hacia, ahi esta tu empleado, aquí tiene 2 tragos de luz, bien iluminado y una pequeña parte que falta, eso ya del otro, y acá hay la escalera para el bus, el bus, mi buen panorama, igual no, son las mismas dimensiones acá hay otro cuarto, es la mía, la mía estructura mismo, el diseño que es la segunda rutina de la gira y ahora cuando yo vengo, empiezo a mostrar, arriba, cerrar el piso, levantar el costado y se ve aquí, pero si, que yo quiero el que llegamos ahí... bueno esto, en una ariella ya en lo que esto es el primer puerto dice, se aisla es rosa para tener un salón